Radio Sucesos, ciento uno punto siete FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea, un periodismo libre para una democracia plena, los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bueno, así está la situación, hay un comunicado que publica ayer justamente construye en donde anuncia prioridades y conformación, y pues ahí mencionan tolerancia cero con las mafias y sus conexiones políticas, dice que insistirán en la reforma constitucional para la extradición de criminales, depurar y fortalecer la administración de justicia, recuperar los fondos del ISPOL, impulsar y apoyar una agenda productiva y económica para la generación de empleo y oportunidades, gobernabilidad sí, dice, pero ni silencio ni co-gobierno, también menciona seguiremos exigiendo que se investigue y se castigue a los responsables del asesinato de Fernando Villavicencio. Bien, esta es la coyuntura, la introducción, más o menos ya le hemos comentado aquí en estos micrófonos, la Asamblea Nacional pues se posiciona este viernes y ya se anuncia esta separación entre construye y gente buena. ¿Qué pasó? Estamos aquí con Camilo Salinas, asambleísta por construye, él de hecho también figura en este comunicado que publicó ayer construye, este volutín de prensa, y bueno, quisiera preguntarle de primera mano, Camilo, bienvenido, gracias por estar con nosotros, ¿qué ha ocurrido y por qué a su criterio se da esta ruptura entre construye y gente buena? Bueno, muchas gracias, buenos días al Ecuador y gracias por la invitación. El domingo tuvimos una reunión, creo que fue la tercera o cuarta presencial y muchas que hemos hecho de manera virtual. de esta manera hemos estado avanzando con nuestra posición. El perfil de la bancada inicial que éramos treinta y tres continúa, el perfil de cómo va a actuar en dentro de la asamblea, continúa inclusive con estas dos vertientes, les explico por qué. ¿Cuál va a ser el perfil y será siempre el perfil? Trabajar en contra de las mafias, contra la delincuencia organizada, trabajar a favor de la investigación de Fernando Villavicencio, no a a favor de la impunidad y jamás meter manos a las entidades del Estado. Trabajar con las leyes prioritarias, seguridad, extinción de dominio, generación de empleo, ley de inteligencia y contra inteligencia, una verdadera ley para lo que son un uso progresivo de la fuerza y nosotros como médicos saludistas, somos dos médicos de nuestra bancada, los únicos en la asamblea nacional, no hay más médicos, hemos propuesto de trabajar en el tema de retomar el código orgánico de salud. Entonces ese perfil continúa, pero tenemos dos vertientes, como lo ha dicho, escucho en el comunicado que lo leí a usted, Sofía, dos vertientes porque tenemos autonomía. Nosotros llegamos a un acuerdo inicial en el movimiento Construye, yo soy el subordinado de bancada y miembro del aburro nacional de Construye, que tenemos que trabajar conjuntamente con el movimiento que es ciudadano, gente buena. Muchos de ellos que están en esta vertiente, que son once, que son minoritarios, porque nosotros tenemos dieciocho en estos momentos, inclusive, le doy nombre, que ayer tuvimos una reunión, nuestra vertiente, tenemos personas, gente buena, Jorge de Chamba llegó como gente buena, ahora se adhirió por ganas, porque cree que nosotros somos un movimiento serio, es una vertiente, se quedó con nosotros. Anita Galarza llegó como amiga personal de Fernando Villavicencio y como movimiento gente buena, está el Paul Boscan de Cañar y otros compañeros que están con nosotros que llegaron como gente buena. Entonces, aquí quiero un poco puntualizar que hay dos vertientes, la vertiente nuestra que vamos a hacer, sí, le digo, radicales y nunca vamos a estar siendo co-gobierno, y eso lo vamos a terminar, y vamos a terminar en los quince meses. Quiero volver acá y vernos la cara, decir, no fuimos co-gobierno, no sacamos un puesto por algún tipo de imposiciones o leyes prioritarias que quiere el gobierno. Tenemos que ser y parecer. En el Ecuador, cerca de dos millones han creído en nosotros, cerca del veinte por ciento del Ecuador han creído en nosotros, ¿para qué? Para tener claras posiciones y no vendernos por un puesto. Segundo, no vamos a estar a favor de la impunidad. Y lo que está pasando, lo hemos dicho hace quince días, y ya ahorita se fraguó ese pacto oscuro, que es el pacto de la impunidad, y que van a estar atrás de la fiscal general del estado. Se lo apuesto, y se lo digo, aunque le dicen que no, se lo digo, van a estar, y hay que estar observando. Y lo tercero que está pasando, y le digo abiertamente al Ecuador, es que ya se están repartiendo las comisiones permanentes, las quince, y nosotros hemos trabajado, porque tenemos experiencia, hemos trabajado con los ciento treinta y siete perfiles de nuestra, de esta nueva asamblea, y separando a los, eh, lo que no son de esta planadora, porque ya le hemos llamado planadora, esta nueva, esta nueva mayoría, RC cinco, PCC, y ADN, separando a ellos, y poniendo los diferentes simulacros, no tienen perfiles para tener, en la, presidir estas comisiones. De pronto hay dos, tres perfiles que sí son idóneos en fiscalización y justicia, son idóneos porque son abogados, pero en las otras comisiones no tienen perfil, por lo tanto, van a poner personas improvisadas, sin conocimiento, y sin experiencia, y desde ahí, ya tenemos un, una asamblea sin un horizonte, sino una planadora política para hacer lo que le da la gana. Bien, conversamos con Camilo Salinas, de Asambleísta, por Construye, Asambleísta, ustedes, para Construye, ¿va a ser una línea roja dialogar con el gobierno y con el correísmo? Líneas rojas con el correísmo siempre, nos vamos a estar juntos, jamás votando en temas puntuales, que sean a favor de impunidad o tomarse los poderes de Estado. Existirá algún tipo de punto medio, como por ejemplo, si que ellos están de acuerdo con la ley de extinción y dominio, siendo que muchos de ellos se religen y archivaron esa ley. Está archivada por ellos. Otro, si es que en la comisión multipartidista que estamos proponiendo, y eso es una de las también contraposiciones de la vertiente Gente Buenas, que siendo cercano a Fernando, ayer hablaron, indicaron, en, voy a decir, ¿en qué medio? Con Carlos Vera, Vera su manera en la noche, la vocera de ellos indicaron que ella no está de acuerdo en la que se conforme la comisión multipartidista. ¿Qué estamos hablando? Y eso es lo que el domingo tomamos mejor una posición que cada cual tenga su autonomía. Si ellos no están de acuerdo, que lo digan, pero como ellos. Nosotros tenemos que inmediatamente solicitar esta comisión, porque tres meses ya la fiscalía no da un tipo de resultado. Y vean lo que nosotros somos claros y puntuales. No estamos de acuerdo con el juicio político a la fiscal, pero sí estamos de acuerdo en esta comisión para investigar qué está pasando con el tema del asesinato de Fernando Villavicencio. Somos coherentes. Y como coherentes, vamos a pedir que esa comisión se conforme con otros partidos. Revolución Ciudadana, ADN, PGS, etcétera. Y tenemos una mesa como usted aquí, poniendo perfiles, perdón, poniendo criterios y acciones legales para ver qué hicieron el FBI, el FBI, Estados Unidos. ¿Qué hicieron los colombianos aquí? Porque manipularon nuestra información. Están en nuestro país. Somos soberanos. Tenemos que saber qué está pasando y qué ha hecho la fiscalía. Entonces, esa es nuestra acción de fiscalización. Y nosotros hemos dicho, claro, hasta el momento no existe casuales para sacar a la fiscal con un juicio político, pero puede pasar cualquier cosa adelante y que tenemos expectante y seremos radicales y criteriosos si que ha pasado algo o ha sucedido algo. ¿Para qué pasa con ADN? Porque Patricio Carrillo, bueno, fue bastante claro el decir que el nuevo gobierno, el gobierno de ADN, desbloqueado prácticamente todo diálogo. Sí, es que lamentablemente no sé cuál es la posición, principalmente de la que es la coordinadora de bancada, Valentina Centeno. ¿Por qué? Porque sí, ella ha llamado a muchos asambleístas nuestros. Ella se ha reunido con muchos asambleístas, ¿no? Individualmente. Y uno de algunos de ellos, ustedes ya ven que hemos tomado la decisión de pronto por tener estas reuniones individuales, separarlo. Es decir, nosotros somos, claro, somos dieciocho en nuestra vertiente, once en la vertiente gente buena. Que están, tenemos casi noventa y nueve por ciento, la misma eh, la misma convicción. Hay que ser claro, pero tenemos autonomía de de acuerdo y negociación. Nosotros, no con gobierno, no pactar con las mafias ni con con los que buscan impunidad. Ellos tendrán su posición, tienen que preguntarle. Bloqueados, sí, porque ellos han conversado individualmente con nuestros asambleístas, inclusive con nuestra vertiente. A uno lo llamaba, lo llamaron para que se reúna directamente con el presidente Novoz. ¿A quién le llamaron? Jorge Chamba, de Guayas. Es decir, un miembro del de del gobierno actual. Entonces, él dice, no, yo voy con nuestros coordinadores, Patricio Carrillo, Camilo Salinas. Entonces, yo creo que en estos momentos hay que tomar una posición clara. Tenemos que reunirnos, sí, abiertamente, le digo al presidente, creo que no está grabando, es decir, nuestra posición es clara. Dialoguemos, llámenos a Patricio Carrillo. Él es el coordinador de bancada. Él tiene toda la posición que nosotros queremos para poder trabajar. Y lo hemos hecho oficial. Nuestra posición es trabajar con la ley de extinción de dominio, en inteligencia, en contrainteligencia para darle autonomía a la UAFE, trabajar en el uso progresivo de la fuerza, generación de empleo, presidente Novoz. Estamos abiertamente para debatir con ustedes aquí en una mesa, para poder ayudarlo. En tema económico, que es propuesta suya, presento, ¿cómo es? Si le va a meter manos al bolsillo, al país, de una vez vamos a ser radicales y no. Y el tema de salud pública, el tema de la eutanasia, Paula Rolán, Paula Rolán está pidiendo la inconstitucionalidad del ciento cuarenta y cuatro. Podemos también iniciar un debate con el código orgánico de salud. No podía salir antes que ese mejor aún. Pero sería bueno también ya tipificarlo en un código para dejarlo listo y sustentado por criterio médico. Un código de salud también es importante. Tenemos una ley orgánica, si nos metemos un poco de salud, de ahí, un poco, pues soy especialista, tenemos una ley orgánica que habla del control y prevención y financiamiento del cólera. De la poliomilítica no está radicado. Todavía aquí en el Ecuador, si viene el fenómeno del niño, Verónica, tenemos que pedirle, digo porque fui ministro de salud, como ministro de salud, cuarenta y seis días, el último, con el presidente Moreno, tenía que pedirle, con el respeto que se perece a los constitucionalistas, a los nueve, en la Corte Constitucional en ese entonces, pedirles por favor, por favor, estado de sección, emergencia sanitaria, para poder paralizar y hacer adquisiciones rápidas para poder salvar vidas, pedirles a nueve abogados, permiso, siendo yo la autoridad nominadora de que necesitamos por el tema epidemiológico del COVID en ese entonces. Pasaron quince días o menos, para que ellos me digan, sí, tienen ustedes, pero en quince días estaba ya disparada una explosión de de la variante P1 brasileña en ese entonces que ingresó aquí. En San Luis, no podemos desviarnos del tema y tenemos el tema, el tiempo que se nos ve encima, pero que sea una pregunta final, tiene que ver con las elecciones de autoridades de la Asamblea Nacional. El viernes se posiciona la nueva asamblea, van a elegir las autoridades de ustedes, como construye, van a apoyar a que Henry Croft sea el nuevo presidente legislativo, van a poner algún nombre, ¿qué expectativas tiene sobre eso? Mire, lo que hablamos, decimos y terminamos. Desde el inicio, muchos decían que Patricio Carrillo va a ser, puede ser presidente. Legítimamente podría decir, porque somos la segunda bancada. Jamás pusimos esa imposición, ni tampoco hasta el momento, ahora que somos dieciocho. Cienos treinta y tres no pusimos esa imposición, y ahora que somos dieciocho, usted va a decir peor, pero tampoco, no tenemos esa posición. Hemos conversado con Henry desde el inicio, y él ha puesto las líneas puntuales, él desde el inicio nos indicó que estaba ya conversando con la revolución ciudadana, y así, y así no, así tiene que ser la persona, frontal, directa, y por eso que este pacto ya sabíamos que iba a pasar. Henry tiene también una posición, y le hemos en estos días conversado, queremos algo puntual, estas leyes prioritarias que le hemos mencionado, y algo que es una condición sin ecuadón, estimado. No puede presidir en las comisiones, las quince, gente improvisada. Si le hemos pedido por el país, por el Ecuador, no podemos poner un veterinario que presida la comisión de salud, discúlpenme, o un médico que vaya a la fiscalización, o que una licenciada laboratorio vaya a presidir una comisión de justicia, tiene que ir personas idóneas, tenemos poco tiempo para improvisar, y poner puestos por amarres políticos, y estamos esperando que él, si pone una posición clara, y que ya las comisiones que están repartidas, ya un poco conocemos, que creo que tiene tres revoluciones ciudadanas, miren lo que les estoy dando, son tres, por ahí seis, siete tiene PSC, y el resto tiene ADN, es decir, ya entre ellos se han repartido la comisión. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Entonces, hemos puesto una posición que evalúe los perfiles, que estudie los perfiles, le hemos dado nuestro simulacro, y le hemos entregado nuestros perfiles de todos los profesionales nuestros, para que él sepa, conozca, y esperemos, hasta el día, y le puede pasar cualquier cosa. Así es, como toda la política, gracias a Camilo Salinas, asambleísta, por Construye, hemos hablado sobre, bueno, la nueva Asamblea Nacional, y también los retos para Construye, ahora que, bueno, va a estar con dos vertientes, ahora que se prepara de gente buena, bueno, suerte y éxitos para el nuevo legislativo. A la orden, buenos días y muchas gracias.